¿Te he dicho que Dios no quiere a la gente que stalkea, coño? Eso es verdad. ¿Que Dios no quiere a la gente que stalkea? También eso, pero me refiero a que si no tienes nada mejor que hacer, como algún pasatiempo, estudiar, hacer ejercicio o gastar tu dinero en monas chinas por internet. Oye.